Estos salos que vemos aquí al fondo son casi de mi edad. Cuando mi padre trabajaba, yo venía, algunas veces venía en un burriquito, otra vez a pie, y vi cómo se iban desarrollando todas las actividades que se hacen aquí. Y eso como que me fue enamorando. Ahí se me acercaron unos técnicos forestales que trabajan en Plancierre, y me dijeron, no te gustaría estudiar la parte forestal. Ahí entonces decidíme a estudiar ingeniería forestal. Logré hacerme ingeniero forestal, y ya después de eso entonces empiezo a trabajar con el proyecto, lo que yo soñaba, y me he quedado aquí. Y lo que hemos visto que se ha hecho aquí durante 33 años, eso me ha llevado a mí a ser un enamorado de la naturaleza. Gracias. Gracias.